Imagina que el país donde vives se enfrenta a un incremento exponencial de las cifras de violaciones. No sé cómo decirlo aquí sin que me censuren el vídeo, pero me estás entendiendo. Y que ante este incremento exponencial de las cifras salga el presidente del gobierno y diga que todo esto está haciendo sufrir a muchísimas mujeres y que las mujeres no están seguras, además de incrementar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y que todo esto tiene que ser atajado de alguna manera. Tú dirás, ¡ay qué bien! El presidente del gobierno se está tomando las cosas en serio y va a hacer algo. Y que la medida que te va a proponer después es distribuir más condones, distribuir lubricantes, darlos a las mujeres y distribuirlos también en centros para que los viodores tengan también la posibilidad de ponérselo y al menos no dejar embarazadas a las mujeres, no causarles desgarros, heridas, etcétera, etcétera, a través de lubricantes y condones. Fíjate. ¿Qué te parecería esta medida? ¿Qué opinarías acerca de ese presidente del gobierno que, ante este incremento de delitos, al menos trata de paliar sus efectos, tratando de que esto se realice de forma segura, regular y ordenada, sin causarle tantos daños a las mujeres? ¿Estarías de acuerdo con esta medida? ¿Qué opinarías al respecto? Imagino que te estarás sintiendo indignado o indignada, ¿verdad? Pues imagina ahora todo este discurso trasladarlo al fenómeno de la inmigración y que el presidente del gobierno vaya a otro país y dé un discurso en contra de la inmigración irregular y legal, y proponiendo una serie de medidas que, lejos de frenar la inmigración irregular y legal, lo que pretende, básicamente, es que se haga al menos de forma segura, regular y ordenada. Ahora, ¿qué opinarías acerca de ese presidente del gobierno? Lo mismo, ¿verdad? Pues bien, esto es lo que precisamente ha dicho el presidente del gobierno de España recientemente, Pedro Sánchez, en su gira por países de África, alentando a la inmigración y ofreciendo medidas para que se pueda realizar de forma más segura, regular y ordenada. Imagina, si un presidente piensa así, ¿qué te impide que, en algún momento, para resolver el problema de las violaciones, decida, entonces, hacer lo mismo? Al menos paliar los efectos para que se realicen de forma más segura, ordenada, y que se puedan proteger a las mujeres de los efectos colaterales. Es indignante. Quédate conmigo en este vídeo, porque vamos a analizar las declaraciones del presidente del gobierno, lo que dijo, vas a tener la prueba documentada, pero, además, vamos a analizar una serie de datos que ha compartido recientemente Alvise Pérez sobre la relación entre inmigración ilegal y biociones. ¿Por qué te pongo esta relación? Muy sencillo, porque esto no es más que la antesala para que este razonamiento y esta propuesta indignante que te acabo de hacer, llegue el momento para que el presidente ofrezca lo mismo para resolver este tipo de problemas. Increíble. Venga, vamos con el vídeo. Quizás te encuentras ante el primer vídeo en el que la introducción es más larga del vídeo en sí, porque, básicamente, ya te he hecho el análisis, ya te ha hecho la similitud con respecto al discurso, al razonamiento que ha propuesto el presidente del gobierno, pero vamos a escucharlo. Aquí lo tenemos. Vuestra presencia aquí, si demuestra algo, es la dedicación y también la profesionalidad con la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han prestado y prestan hoy servicio a lo largo de los años en el continente africano. Porque, en materia de migración, el trabajo de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil es tan importante dentro de nuestras fronteras como también fuera de nuestras fronteras. Y, por tanto, es de justicia decirlo, sois imprescindibles. Soy consciente de que en estos últimos meses estamos viviendo situaciones especialmente complejas y, por esa razón, quisiera una vez más felicitaros especialmente por las últimas operaciones llevadas a cabo también con las autoridades gambianas y que han contribuido a evitar la salida a la mar y una más que probable muerte de muchas personas. Así que, gracias a vuestra impecable labor, la Guardia Civil y la Policía Nacional son instituciones enormemente conocidas y, yo diría, también reconocidas en Gambia. Socios fiables para su gobierno y para sus ciudadanos. Nuestro compromiso es seguir manteniendo y estrechando esta colaboración bilateral entre España y Gambia. Así que, una vez más, muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por el buen hacer profesional de todos vosotros que formáis parte de este contingente, así como, lógicamente, de vuestros colegas gambianos. Muchas gracias. Así es como Pedro Sánchez anunciaba un nuevo acuerdo con Gambia, en el mismo país de Gambia, de África, para promover, de alguna manera, que la inmigración irregular se realice de la forma más segura, regular y ordenada. Es decir, para regularizar los flujos migratorios. Y, para ello, va a poner a disposición recursos del Estado, como son la Policía y la Guardia Civil, que también se han trasladado en un contingente importante en ese acuerdo. Entiendo yo que estos acuerdos siempre son buenos, en el sentido de que van a permitir que el término de salida y el término de llegada de estas rutas puedan, al menos, comunicar, puedan establecer algún tipo de comunicación para intervenir, ¿no?, para paliar estos efectos, ¿no? Es mejor que nada, obviamente, ¿no? Pero imagina, ¿no?, imagina dar este tipo de discursos asumiendo, ¿no?, que esa actividad delincuencial, esa actividad delictiva, se está realizando y que no se puede frenar. Que hasta incluso tienes que poner una serie de medios para simplemente paliar los efectos. Es decir, no freno ni condeno el acto en sí, pero voy a poner unos medios para que ese acto delictivo al menos se realice de una forma que no genere graves problemas para la vida, no ponga en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y por eso te he invitado a hacer ese traslado, ¿no?, de criterio a otro contexto, ¿no? Imagina que esto sucediera, ¿no?, para resolver el problema, o frenar o paliar los efectos del problema de las viol, y que esto posiblemente podría equivaler a, pues, distribuir medios de contraceptivos, ¿no?, y, bueno, algún tipo de lubricantes, cosas, para que al menos quien sufra ese tipo de actos no sufra también todos los efectos físicos, ¿no?, que pueda suponer. La verdad que, en fin, quizás se entienda un poquito mejor este razonamiento aplicado a un delito, como es un delito contra la persona, respecto a un delito tan genérico y despersonalizado como es la migración. Porque, al final, la migración no va a atacar directamente a nadie a nivel individual, pero todos, como sociedad, sufrimos las consecuencias de tenernos que adaptar a cambios acelerados, ¿no?, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, cambios que se realizan a una velocidad mucho mayor respecto a la posibilidad que nosotros tenemos de adaptarnos, que nuestras estructuras, instituciones, tienen para adaptarse y que, al final, provoca una serie de efectos colaterales. Se quiere paliar los efectos colaterales sin resolver el problema a la raíz. Y esa es la cuestión. También es cierto que, al menos, controlar el proceso será mucho más fácil llegar hasta la raíz. Al menos, de alguna manera, hay que entrar en el problema, sea cual fuere la puerta de entrada, para ponerle solución. Entonces, bueno, bienvenida la posibilidad de iniciar a intervenir sobre este problema, pero las intenciones no bastan. No podemos quedarnos solo en la puerta porque, solo con paliar los efectos, el problema, lejos de resolverse, puede ser que sea grave. Porque, precisamente, lo que estamos creando es una autopista que facilita, precisamente, que todo suceda de una manera más fácil. Imagina el efecto colateral de distribuir condones y lubricantes y lanzar el mensaje que las instituciones estatales, de alguna manera, hasta incluso están apoyando este tipo de delitos. Las biociones incrementarían o se reducirían. ¿De qué sirve garantizar que eso se realice de acuerdo con unos estándares de mayor seguridad para quien lo sufre y que no sufra muchas más consecuencias, si, al final, poner este tipo de recursos lo que hace es incrementar el número de delitos que se realizan? Sí, paliará los efectos, pero incrementará el número de personas afectadas por ello, ¿no? Y, fíjate, ¿no?, para que aprovechar este vídeo y dar unos datos, Alvise comenta que esto es, precisamente, el aumento de los delitos en España entre 2017 y 2023. Son datos oficiales del informe sobre infracciones penales de las comunidades autónomas islas capitales y localidades de más de 30.000 habitantes y son publicadas por el Ministerio de Interior, ¿vale? Fíjate, ¿no? Los homicidios han pasado de 1.107 a 1.685. Han subido un 50%, concretamente un 52%. Lo tienes aquí arriba. Los secuestros han subido un 76,8%. Las violaciones se han más que duplicado, han pasado de 1.382 a 4.875, 252,7% de incremento. Los delitos, otros delitos de índole sec, de 10.300 a 15.106, un incremento de casi el 50%, el 46%. Robo con violencia. Prácticamente se ha quedado lo mismo. Es decir, básicamente lo que estamos viendo es un incremento de los delitos contra la persona. Porque robo con violencia, bueno, robo con violencia también es un delito contra la persona, pero el resto son, básicamente, son mucho más graves en ese sentido, ¿no? En el último, aplica la violencia para obtener algo de ti y en el resto, todos los demás son delitos que básicamente lo que tienen como objetivo es hacer daño a la persona. ¿Y qué ha pasado en España en los últimos seis años para que esto incremente tanto? ¿Tanto ha cambiado la sociedad española en tan solo seis años? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿A qué se puede atribuir este incremento? ¿A todos se nos ha ido la olla, a los españoles? Entonces, ¿cuál es el elemento sociodemográfico que puede estar más correlacionado con ese incremento en tan solo seis años? ¡Ojo! En tan solo seis años. Alvise Pérez comenta, dice que hay una relación directa entre incremento de los delitos sexual y la inmigración. ¿Por qué? Porque publica este gráfico de, no sé cuál es la fuente, y no sé, Stats Projects, ¿vale? Imagino, no creo que esto sea un bulo. Los países van del prácticamente verde al rojo oscuro, siendo el rojo oscuro el, digamos, el color que marca el mayor índice de este tipo de delitos en el mundo, ¿no? Fíjate cómo África y el Medio Oriente son los países más peligrosos para las mujeres. Y claro, Alvise hace este razonamiento, ¿no? Se importan máximamente a los varones en edad militar, es decir, en edad de dejar preñadas a mujeres con las hormonas en su tope, ¿eh? Con mayor porcentaje de bio del planeta, obtienen un aumento histórico de bio en nuestro país. Es lo mismo que exportar a la educación la media de coeficiente intelectual de los dirigentes de su partido. A ver si explicado así lo entienden. Y es lamentable que las respuestas a esto son, Esperanza Gómez, lo pone aquí, es mentira de la existencia de una correlación directa entre el incremento del flujo migratorio con el aumento de criminalidad. Alvise, déjese de infundir un odio sembrado en bulos. ¿Mentira en base a qué? ¿En base a tus creencias, señora Esperanza Gómez? Es mentira, pues. Aporta unos datos para refutar, pero no realice descalificación a dominem para evitar el debate sobre esta cuestión, porque el debate se basa esencialmente en compartir datos, datos para refutar hipótesis, proponer primero hipótesis y refutarlas después. Pero ¿a dónde vamos como sociedad si hay una visión tan dogmática acerca de una serie de cuestiones que no se pretenden abordar, que simplemente se utilizan para descalificar a los demás en cuanto esas personas ofrezcan una serie de datos y levanten la mano para poner el problema en la mesa y favorecer un debate? No se puede debatir con quien no quiere debatir, con quien tiene una visión dogmática y que aplica las reglas de la Santísima Inquisición cortando a la raíz cualquier tipo de razonamiento, cualquier tipo de debate en base a argumento cero, simplemente descalificando, ofendiendo e insultando. ¿Quiénes son los verdaderos ultra? Curioso, ¿verdad? Bueno, este es mi análisis para este vídeo. Tengo más. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te dejo en la caja de los comentarios para que, en fin, escribas qué es lo que opinas. ¿Crees que hay una relación directa entre inmigración y delitos? Y sobre todo, ¿qué pudo haber pasado en los últimos seis años para que esa tasa de delitos incremente tanto? Y finalmente, ¿crees que es válido el paralelismo que te he hecho entre lo que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a inmigración y vio opciones? ¿Crees que es un buen paralelismo para entender muy bien la actitud de... para entender muy bien, para entender mejor cómo el simple paliar los efectos puede a la postre convertirse en una medida que, lejos de resolver el problema, lo incremente? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos.